El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana acudió a la tradicional romería ofrenda a Nuestra Señora la Virgen del Pino 2017 con una carreta que rinde un merecido homenaje al cultivo del almendro que florece y embellece las medianías de la isla y en especial la cuenca volcánica de las Tirajanas. El alcalde Marco Aurelio Pérez destacó que este tributo a la almendra y su cultivo obedece a que fue un fruto que contribuyó de forma muy importante junto a los tunos, el queso, el gofio y los higos, a la alimentación básica y de subsistencia de muchas familias del municipio antes del desarrollo turístico. En la delegación del municipio puntero del sur de Gran Canaria participaron la mayoría de los concejales del gobierno local y numerosas vecinas y vecinos que cada año acuden puntualmente a esta cita con la patrona. La carroza y la numerosa comitiva humana representativa del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana se acompañaron en esta romería del Pino 2017 por los componentes de la agrupación folclórica Los Tenderetitos, formada por entre 25 y 30 músicos procedentes de distintos pueblos y barrios del municipio. Ante la patrona, la formación musical de San Bartolomé de Tirajana interpretó con voz coral, un popurrí de tanganillo, santo domingo y tajaraste. Este año la ofrenda de productos característicos de la tierra se basó en la almendra recolectada en varias fincas de las medianías del municipio, sobre todo de Tunte y Ayacata. Mazapanes y tartas de Santiago, almendras, tunos, papayas, mangos, tomates, papas y pimientos conformaron la extraordinaria ofrenda multicolor que la vecindad de San Bartolomé de Tirajana ofrendó en este 2017 a la patrona de Gran Canaria. Madame la presidenta de San Bartolomé dependiendo de su local買 хозя a y alba, not Mamá, no deεί también en la compagnie desde el municipio. Laap Última de San Bartolomé Tatuño de San Bartolomé de San Bartolomé de Croix Pepera de San Bartolomé de San Bartolomé de San Bartolomé Recordando en Nachtón en혹 rouxulu ¡Suscríbete al canal!